En el uso de la palabra el diputado Pablo Yelding, que espero que cumpla con el tiempo. Muchas gracias, señor Presidente. Primero, aprovechar, creo que como último orador de la noche, para volver a felicitar por última vez a todos los empleados de la Cámara que nos han abierto, la verdad, el espacio y el cariño a todos nosotros en este tiempo que trabajamos acá. Felicitar a Alejandra, a la diputada por Córdoba, a Alejandra Vigo, y su esfuerzo por este tema que ha venido impulsando, agradecer a la Comisión de Salud por unanimidad y con los cambios que fuimos sugiriendo, permitimos el dictamen por unanimidad. La verdad es que la salud es un derecho constitucional en nuestro país y con cobertura social o sin cobertura social, todos los argentinos tenemos derecho a la salud. Ahora, ese derecho, de alguna manera, debe ser explicitado, porque si no lo explicitamos, es muy difícil priorizarlo y si no priorizamos, los recursos se usan en forma ineficiente y el sistema no se sostiene. El PMO, que hoy ha sido protagonista de la jornada y con el que me quiero referir en dos palabras, es en realidad un listado explícito de derechos a la salud que es útil para las obras sociales nacionales y para las prepagas, pero marca un piso en todo el país. Tanto el sistema público como las obras sociales provinciales lo toman de referencia, lo mismo que el sistema judicial cuando tiene que exigir algún derecho que no se está cumpliendo. Por eso somos cautos en la Comisión de Salud de esta Cámara cada vez que incorporamos cosas al PMO. Hoy, por ejemplo, el costeo del PMO por persona en la Argentina está rondando los 2.600 pesos en el último cálculo. Quiero que sepan que la cápita de la mayoría de las obras sociales provinciales no supera los 2.000 y, por ejemplo, la de Tucumán está en 1.800. O sea, hoy mismo la mayoría de las obras sociales no cubren el PMO. Por eso es que cada incorporación al PMO genera un enorme trabajo y evaluación de cuáles son las cosas que tenemos que priorizar. Estamos pasando la primera ola de la pandemia y tenemos que volver a agradecer al sistema público y al sistema privado de salud de la Argentina el enorme esfuerzo que vienen haciendo y siguen haciendo y seguirán haciendo a la espera de la próxima ola que posiblemente llegará también como le ha llegado a Europa. Por eso hay que también agradecer al Estado Nacional cómo ha sostenido al sistema de salud. Y en este caso quiero hacer mención a las ATP que fueron a los sanatorios y clínicas privadas porque realmente creemos que esta ayuda debe sostenerse en el tiempo para las actividades esenciales por lo menos hasta que pase la segunda ola. Este Congreso se debe a una legislación profunda, sanitaria e integral que genere previsibilidad y sustentabilidad del sistema para que justamente ese derecho explicitado tenga la posibilidad real de sostenerse en el tiempo. Hoy hemos priorizado una de las epidemias que vivimos dentro de la pandemia que es el tema de la violencia de género e incorporando este conjunto de prestaciones preventivas y asistenciales asociadas a la violencia de género a este programa médico obligatorio, garantizando el abordaje integral en forma preventiva y terapéutica. Señor Presidente, pedimos a todos los diputados acompañar el presente proyecto de ley. Muchas gracias. Gracias, diputado.